Les quiero preguntar rápidamente a los dos, muy concretos, en 30 segundos, ¿hubo o no secuestros de los policías? ¿Sí o no, Heráclito? Hubo una situación muy compleja donde están colombianos involucrados, policías, campesinos, indígenas, que no queremos que vuelva a pasar. ¿Pero los secuestraron o no los secuestraron, por favor? Hubo una retención indebida que no dio a ocurrir en estos momentos, no dio a ocurrir. O sea, para usted no dio a pasar. Hubo una retención de unos campesinos en ese momento tan difícil, del momento que es condenable lo que pasó, absolutamente condenable. Cristian, ¿hubo o no secuestro de los policías? Hubo secuestro y asesinato de un policía y los dejaron porque oímos las grabaciones gritando y suplicando que los ayudaran y los protegieran. Y el Estado, en manos del presidente Gustavo Petro, con máxima autoridad y su ministro de Justicia y Defensa Interior, permitió que pasara esto plastimosamente con nuestra fuerza pública. Pero que sepan los policías que no todos pensamos así, que estamos muchos convencidos de que debe haber autoridad, orden y respeto a la ley de nuestro país. Y estamos trabajando por eso.